Ah, sé que no puedes sentir lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor, sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor, sé muy bien que terminó Nunca me amaste, lo sé, que lo intentaste tal vez Y aunque te amé con pasión, sé que no te olvidaré No puedo dejarte de amar y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte de amar, aunque quiera No puedo, no puedo dejarte Los días y las noches sin ti son una eternidad Yo sé, aunque pasen muchas noches y muchos días Jamás, jamás dejaré de amar No puedo dejarte de amar y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti son una eternidad Cuando tú no estás Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar, aunque quiera No puedo, no puedo dejarte Los días y las noches sin ti son una eternidad Ah, 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 ah